En Irak pasa algo muy raro. Es uno de los países con mayores reservas de gas y petróleo del mundo, pero tiene que importar gas. El motivo, desperdicia el gas quemándolo en el aire. Con lo que quema podría abastecer a 3 millones de hogares. Pero, ¿por qué un país haría esto? ¿Qué consecuencias tiene para la salud y el calentamiento global? ¿Cómo llegaron a esta situación? Esas llamas naranjas que ven están sobre pozos de petróleo. Y se producen básicamente porque están quemando el gas que brota junto al petróleo. Esta práctica en la industria se conoce como flering. Para aprovechar ese gas, Irak debería construir una planta y cañería para recapturarlo. Lograron abrir solamente una planta procesadora en 2018, que ni siquiera logra recapturar ni un quinto de lo quemado en esa provincia. En la zona, en verano, llega a ser 48 grados. Y les aseguro que la gente del lugar no espera con ansias que llueva, porque producto de la contaminación cae agua mezclada con petróleo. La calidad del aire y del agua llevaron a que muchos de los pobladores tengan enfermedades muy graves. Y como aspecto global, acelera el cambio climático. El 10% de las emisiones de dióxido de carbono por este método vienen de Irak. Legalmente hay un límite para esta práctica, que también sucede en otros países. Pero en el sur de Irak, las empresas les resulta más barato pagar la multa que construir una planta recapturadora. Irak viene de situaciones muy complejas que explican en parte el colapso económico y la falta de infraestructura actual. En 2003, Estados Unidos invadió Irak con el argumento de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que se acuerdan después nunca aparecieron. Después, en 2014, tuvieron un tercio del país bajo control del Estado Islámico. Y ahora, en los primeros meses de la pandemia, se desplomó el precio del crudo, su principal recurso. Y estoy solamente repasando algunos de los principales sucesos para que este video no sea eterno. ¿Creen que va a cambiar la situación en Irak? Lo pueden contar en los comentarios. Si este video te aportó algo interesante o algo que no conocías, podés hacer clic en suscribirte y en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos la semana que viene con otro video.